Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a nuestro segundo mostaza tip de moda con la experta Ophelia Somoza. ¿Y qué nos tienes el día de hoy, Ophelia? Cuéntanoslo todo. Querida Brenda, qué gusto. El día de hoy vamos a hablar de los pantalones blancos. Es nuestra prenda estrella. ¿Cómo combinarlos? ¿Cómo usarlos? ¿Te da miedo? No, que no te dé miedo. En mi caso aquí escogí unos pantalones blancos acampanados. Me gustan mucho. Es muy importante el largo del acampanado. No tiene que ser ni muy zancón ni muy largo, sino que lleguen justamente al piso. Ese es el largo ideal. Unas buenas plataformas, unos buenos tenis de plataforma y arranquemos. Para empezar, bueno, uno de mis colores favoritos es una camisa verde. La puse por dentro. Es una camisa de seda. Aquí el chiste es que aproveches las camisas o las blusas que tengas en tu closet y las aprendes a combinar. Una buena camisa de mezclilla también metida por el pantalón bien fajadita. Se ve muy linda. Una gorrita. En este caso, una camisa animal print que está muy en tendencia. ¿Cómo lo voy a combinar? Pues tengo que tener unos zapatos, en este caso unas botitas negras de plataforma con unos buenos lentes. Una camisa vino de seda. También es muy elegante para una cena. Unos buenos tacones de plataforma con un buen pedicure. Aquí, bueno, es más casualón. Toda de blancos. Está usando muchísimo unos buenos lentes blancos. Tenemos una playera blanca que tenga ahí un pequeño estampado. Ahí tengo unos audífonos. Estas playeras las hace una amiga. Le quedan muy padres. Ya, si le quiero dar un toque más fashion, pues le ponemos un saquito blanco. Me encanta vestir del mismo color blanco. Es padrísimo, ¿no? Me parece muy fashion. Ya, si le quiero dar un toque más exótico, más extravagante, pues me pongo una buena gabardina vintage, color azul marino. Y ya es para salir un poquito más en la noche, para ir a cenar. Esto es más casualón. Una chamarrita verde. Más color. Una camisa estampada. Aquí recurrí a una camisa blanca, que es muy elegante. Vuelvo a lo mismo. Toda de blanco. Y ya si le quiero dar un toque más ejecutivo, un saquito. Se están usando mucho las camisas muy holgadas. Esa es una camisa estampada muy bonita, que le da un poco de color y contrasta. Bueno, quita un poco que sea todo tan blanco. Si te gusta más el color. Una buena camisa azul, brillante. Que esa camisa también es vintage. Este es un toque más casual. Aquí una sudadera con tenis. Y invernal. Suetercitos. Están usando suetercito negro, blanco. Se ve muy lindo. Y como es un pantalón de corte alto, pues todo va adentro, para que luzca bien el pantalón completo. Y aparte te da una figura más larga. Que eso está padre. ¿Cómo lo viste? No, tengo muchas preguntas. Porque creo que el blanco nos da como miedo a las mujeres, ¿no? No sé. No sé si todos los cuerpos aguanten un pantalón blanco. ¿Cómo ves? Mira, yo creo que sí aguantan un pantalón blanco, pero ahí tienes que variar tu estilo. Si eres muy pequeñita, pues te quedan perfectos unos pantalones de corte alto para que te estiren más. Si eres muy delgada, pues a las personas delgadas les queda bien todo. Ahí no hay ningún problema. Si eres un poco más curvy, pues a lo mejor no un pantalón de tiro alto, pero un pantalón pegadón con una camisita por fuera, como no un buen saquito, se puede ver muy lindo. A mí me gustan las telas gruesas. Es muy difícil un pantalón blanco de tela muy delgadita, porque pues se llega a notar la ropa interior. Muy peligroso. Muy peligroso. ¿Qué tipo de ropa interior usas con las prendas blancas? Tienes que usar, sin duda, un ropa interior nude que no se marque. Hay muchas marcas que no se marcan, que no se notan en la ropa. Entonces, es muy importante la ropa interior que uses. Y como te decía, hay prendas blancas muy lindas. O sea, hay pantalones. En este caso es de mezclilla y es muy grueso. Entonces, pues, si eres más curvy, más de curvitas, pues yo optaría por unos jeans padres blancos. Pueden ser acampanados, pero en lugar de meterme la blusa, me la dejo por fuera y una linda blusa que se vean mis curvas bonitas, ¿no? Ahora, ¿están de moda los pantalones blancos o vamos...? Sí, sí es tendencia. Sí es tendencia. Sí es tendencia, sobre todo los que yo saco aquí en el video. Unos buenos pantalones acampanados, de mezclilla. Sin duda deben de estar en tu clóset. O sea, no... Sí es tendencia. Y no... Para otoño e invierno vienen fuerte, sí. Eso te iba a preguntar. Que si no... Porque mucha gente, además, depende de la temporada, ¿no? Yo, se me figura, tal vez, no sé si tenga que ver por mi generación, que de repente era blanco y era, pues, tal vez verano. Bueno, ahora estoy viendo... Pues no, fíjate que ahorita lo que es blanco y negro es para todo el año. La cosa es cómo lo combines. Viene muy fuerte también, por ejemplo, los abrigos blancos. Un buen abrigo blanco es súper en tendencia. O sea, vestirte de un solo color está muy, muy, muy de moda. Entonces, un pantalón blanco puede ser de lana, de pana, puede verse muy bonito, ¿no? Obviamente va cambiando la tela según la temporada. Entonces, un buen pantalón invernal blanco, un pantalón de mezclilla, con unas buenas gotitas, una chamarrita y vámonos. O sea, estás perfecta para el otoño-invierno. Bueno, porque otra cosa que habíamos hablado en el tip pasado, que no sé si sea tan bueno para... Otra vez vuelvo a todos los cuerpos. O sea, alguien que esté más gordita, más pasado de peso, no sé qué tanto le favorezca estar usando ropa blanca. O tal vez unos jeans, como dices, o un pantalón blanco, pero que tengas algo más oscuro arriba. Sí, ahí es cuestión de gusto, no es tanto de cuerpo. Sin duda, estar de un solo color visualmente te hace más delgado. O sea, si tú te vistes todo de negro, evidentemente el negro favorece muchísimo a la gente que es más curvilínea, ¿no? Te hace visualmente, te ves más estético. Pero yo creo que el blanco es también más el estilo que el color, ¿sabes? Es depende cómo te pongas las prendas. O sea, una persona que tiene más curvas, si se pone un traje blanco, se puede ver divina. Porque va a usar el corte exacto de saco que le queda, que es más larguito, que es más holgadito, que a lo mejor unos buenos pantalones acampanados sueltos, una linda blusa, una linda mascada, por supuesto que se puede ver divina. Entonces, es más estilo, es buscar más la forma adecuada que el color, ¿no? Si vas de un solo color, me parece que eso adelgaza, sin duda, sin duda alguna. Y qué tan creativo, porque estoy viendo así, desde el tip pasado, pues qué tan creativo te pongas, ¿no? Con tus tres, con tus cinco, tus diez prendas y hagas estas combinaciones. Esto que también contabas de la ropa interior, creo que es súper importante. Sí, porque sobre todo en la ropa blanca, no creo que todo el mundo sepa que es nude, hasta donde, sé, es como color carne, ¿no? Son toda la ropa interior como carne. Es color piel. Entonces, yo creo que como básico también, tenemos que tener ropa interior color nude, como lo decía, color piel, en tu cajoncito de ropa interior. Porque eso va a hacer que tus prendas luzcan más. Un buen brasier, color piel, sin costura, sin encaje, totalmente liso, pues se van a ver muy lindas tus prendas blancas. Y de la parte de abajo igual. Tienes que encontrar la ropa interior adecuada que no se marque, porque arruinas el atuendo, arruinas el look, arruinas el pantalón tan bonito que te pusiste. Si traes una parte de abajo de encaje azul. O un chon súper apretado. Súper apretado. Exacto. Que aparte es eso, ¿no? Las tallas, que sea tu talla, que sepas exactamente qué talla eres. Que si te vas a poner un pantalón blanco, pues que no te comprima mucho, ¿no? Porque si no, pues ahí en lugar de verse lindo, no va a lucir absolutamente nada. Entonces, sí, la ropa interior importantísima para lo blanco. Sí, sí, sí. Ok, pues bueno. Muchísimas gracias por este tip número dos. No, yo encantada de la semana. Besos. Bye. 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 Bye.